Para el lunes 28 de junio tendremos cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubosidad de evolución en zonas de montaña del nordeste. Tanto temperaturas máximas y mínimas se mostrarán en descenso, con 26 de máxima en Guadalajara y 13 de mínima, 24 grados de máxima en Molina de Aragón y 7 de mínima, y 24 de máxima en Sigüenza y 8 de mínima. El viento será de componente oeste flojo, tendiendo a norte por la tarde.